Cuando empecé a hacer fotografía me encantaba el retrato. Es una disciplina que incluso a día de hoy me gusta y han pasado muchos años. Creo que me gusta porque supone para mí un reto el conseguir que una persona salga favorecida y que salga mejor de como yo la estoy viendo en la vida real. Al final el retrato que yo practico no es un retrato que sea tan profundo y que tenga esa connotación de narrar una historia con una mirada. Vamos, el retrato de los grandes retratistas. Yo más bien soy una persona que lo que busca es la belleza pictórica, que tú veas la foto y te resulte bonita. Entonces me he especializado toda mi vida en conseguir que mis retratos luzcan muy bellos. Lo cual no quiere decir que estén carentes de cualquier tipo de narrativa. Evidentemente yo trato de retratar a las personas de una forma que se vea un poco el alma de esa persona. Pero lo cierto es que creo que no lo consigo. Porque sinceramente creo que para eso hay que ser mejor fotógrafo de lo que yo soy. La cuestión es que cuando empecé no tenía ni idea de cómo hacer que las fotografías me quedaran bonitas. Ni siquiera sabía qué preguntas me tenía que hacer para que las respuestas me permitieran conseguir buenas fotografías. Evidentemente con el paso de los años eso ha ido cambiando y a día de hoy entiendo un poco mejor qué es lo que hace que a tu cerebro le resulte agradable ver un retrato y no le resulta agradable ver otro. En este vídeo voy a tratar de explicarte cuáles son los tips que creo que deberías seguir para conseguir que tus retratos suban de nivel en muy poco tiempo. Hoy estoy por fuera del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y vamos a hacer unas fotografías con Catrinel que ya la habréis visto en algún vídeo. Y la verdad es que tenemos el sol directo del atardecer que es súper bonito. En la parte de atrás tenemos un poco de verde que queda bastante guay y si os fijáis todo el suelo es como de cemento pulido o algo así y eso ayuda mucho con la paleta de colores. Podemos estar al sol o podemos colocarnos aquí a la sombra. Al principio vamos a hacer algo al sol directo y para el primer plano como no quiero una luz que le dé así como tan duro, quiero algo como mucho más suave, voy a utilizar el Click Softbox de Profoto. El pequeñito, el de 60 centímetros, entonces la coloco ahí aquí en la sombra y la ilumino aprovechando que en la parte de allí justamente se bloquea el sol por esa estructura de cemento pulido. Habitualmente utilizo la luz más dura cuando el plano es más lejano y la luz más suave cuando me acerco a la persona que estoy retratando. La luz más dura da nitidez y mola mucho pero en un retrato de primer plano puede llegar a ser muy agresiva y honestamente nadie quiere tener tanta textura en la piel. Qué duda cabe que el retrato es algo mucho más complejo de lo que yo voy a tratar en este vídeo. Perdóname si evidentemente no profundizo, creo que el retrato daría para un curso completo de 50 o 100 capítulos y lo que yo voy a hacer es un vídeo corto explicándote unas cuantas cosas para que tengas un acercamiento de lo que yo creo que es importante. Pero sí creo que hay cosas en las que la gente no suele prestar mucha atención y a lo mejor después de ver este vídeo empiezas a trabajar de una forma ligeramente distinta que hace que tus retratos mejoren. Por ejemplo, creo que manejar bien la paleta de colores es fundamental y es algo que la gente normalmente olvida o no le presta demasiada atención. Hace años, cuando comencé a tomarme la fotografía de bodas un poco más en serio, empecé a fijarme en aquellos fotógrafos y fotógrafas que admiraba y a preguntarme qué es lo que realmente me gusta de lo que veo, qué hacen ellos que yo no haga. Fue entonces cuando me di cuenta de que la luz con la que trabajaban y los colores que decidían incluir en sus fotografías eran la clave. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la fotografía de la izquierda es mejor que la fotografía de la derecha. Podrías pensar que es la composición lo que marca la diferencia y posiblemente tenga mucho que ver, pero personalmente lo que me gusta de la imagen de la izquierda es la proporción en que muestro los colores. Hay mucho más azul y menos verde que en la fotografía de la derecha. Además de eso, Catrinel tiene sus hombros y cabezas sobre fondo azul y no sobre la zona con árboles, que posiblemente genere una distracción. Y el bolso blanco también le aporta valor a la imagen. La luz es súper importante porque evidentemente la luz determina el color. No es lo mismo trabajar a mediodía, donde los colores van a ser mucho más saturados, va a haber mucho más contraste y además vas a tener mucho menos volumen que trabajar por la tarde, cuando realmente la luz ha caído, es mucho más suave, las sombras son mucho más largas, los colores son mucho más delicados. Con lo cual lo primero que tienes que decidir es la hora a la que vas a hacer fotografías en función del color que vas buscando. Y cuando tengas esto claro, pues tienes que decidir cuál va a ser la paleta de colores con la que vas a trabajar en función de la localización en donde te encuentres. Casi todos los lugares son bonitos o feos en función de los colores. No tiene tanto que ver el propio lugar en sí mismo. Lo que te llama la atención de un sitio es la luz y el color. Por eso a veces estás en un lugar súper simple que piensas, madre mía, ¿cómo puedo estar en un sitio tan básico y que me esté gustando tanto lo que estoy haciendo? O ves el catálogo de una firma importante y te das cuenta de que lo importante en realidad es la luz y el color. Un buen ejemplo de esto que te comento son las fotografías de la colaboración entre Bad Bunny y Jacquemus. Fíjate en lo bien planteado que está la paleta de colores y lo bonita que es la luz que han utilizado. A poco que hayas estudiado sobre color podrás entender a lo que me refiero. En estas imágenes todo tiene sentido. La combinación de colores y la proporción en que aparecen los mismos es sencillamente genial. Y si a eso le sumamos el acting del cantante y el ojo para componer del fotógrafo tenemos simplemente una fotografía genial. Así que te recomendaría que empezaras a estudiar un poquito más sobre color y sobre cómo la luz afecta a los colores y cómo las cámaras capturan el color de una forma o de otra en función de los perfiles que estás utilizando, cómo puedes modificarlo en postproducción para llevártelo un poquito a tu terreno. Todo esto es súper importante para que tus retratos suban de nivel. La luz natural es absolutamente genial. Jamás me escucharás decir lo contrario. Sin embargo, saber utilizar el flash te aporta un plus. Te permite hacer cositas que de otra manera no se pueden hacer. Cosas que pueden marcar la diferencia. Para hacer esta fotografía primero mido sobre el fondo. Decido cómo lo quiero y como eventualmente el rostro de Catrinel va a quedar subexpuesto lo que hago es usar el flash para conseguir ese golpe de efecto. Esa textura. Esa imagen menos natural. Mucho más dramática. Generar este tipo de contraste entre el fondo y el primer plano y que la luz del flash sea evidente es algo bastante transgresor en cuanto a que la persona percibe claramente que tú has puesto algo de luz. Y al ponerla de la forma correcta en el lugar adecuado consiguiendo una textura tan peculiar vas a conseguir que tu fotografía se diferencie del resto de fotografías que normalmente la gente ve en redes sociales. Esto hará que la persona le dedique un poco más de tiempo para intentar descifrar qué es lo que está viendo. Porque la fotografía es muy simple de leer pero en realidad al tú haber colocado un poco de luz y haber oscurecido ligeramente el fondo llama ligeramente más la atención. Y eso hace que la foto suela gustar bastante. De hecho en un vídeo que hice hace algún tiempo que te dejo por aquí arriba le hice unos retratos a una chica en la playa y utilizamos esta técnica de oscurecer el fondo ligeramente y terminar de exponer correctamente con un octa y la verdad que gustó muchísimo. Hubo muchos comentarios de personas que alababan esa fotografía y que les llamó mucho la atención. Ahora que está tan de moda publicar en redes sociales como Instagram podrás darte cuenta rápidamente que la gran mayoría de retratos que ves todos los días en Instagram tienen una composición de lo más simple. En realidad el elemento principal la persona retratada está en primer plano normalmente con el cuerpo ligeramente girado hacia un lado para salir un poquito más estilosa para que se vea con mejor volumen el cuerpo pero ya a partir de ahí mirando a cámara o mirando un poco hacia un lado. No vas a ver composiciones mucho más trabajadas si no entras en perfiles de fotógrafos super top perfiles de fotógrafos a lo mejor tipo fotoperiodistas o personas con un bagaje bastante grande. Y es porque realmente el tiempo que te dedica cada persona a ver la fotografía que has creado es mínimo igual un segundo o segundo y medio si se lo pones difícil para que lea la fotografía no lo va a ver o sea no le va a gustar no va a dar doble tap a ese like se lo tienes que poner cuanto más fácil mejor. Hay una diferencia bastante grande entre trabajar con la luz lateral y que llegue como a bañarle el rostro de forma que genere ese volumen de un lado al otro y trabajar con la luz muy frontal justo encima de la cámara. Cuando sueles ver fotografía de moda en exterior no se suele trabajar con esquemas de luces más laterales sino que se trabaja con esquemas de luces bastante frontales de hecho muchas veces simplemente ves como rellenan las sombras utilizando algo de luz dura porque da mucha nitidez porque la luz congela muchísimo y las prendas lucen mucho más nítidas cuando trabajas de esa forma. Este sería nuestro esquema de luz el click de Profoto con el Profoto A10 y Catrinella en sombra entonces la idea es primero exponemos para que el fondo se vea perfectamente para que se vea como nosotros queremos y después terminamos de rellenar la fotografía utilizando la luz del click. Fijaros que no apunto directamente hacia ella sino que hago una línea que le pasa por encima eso es para que le llegue solamente la luz residual la del borde de la ventana que es todavía más suave que la del centro porque no sé si lo sabéis pero cuando trabajas con un softbox en el centro suele haber un punto caliente es decir hay mucho más brillo que en las esquinas entonces lo normal es que si no quieres que te quede ese punto caliente en el retrato justamente en el rostro trabajes con los bordes sobre todo en este tipo de ventanas que al ser redondeadas tienen como una luz muy natural y es como muy envolvente no cortan tanto como las ventanas strip o las ventanas 2x3 o la 4x6 que son rectangulares. A veces es mejor tener claro lo que vas a hacer y no inventar demasiado que llegar a la sesión de fotos para probar cosas nuevas creo que hay un momento para practicar y otro momento para hacer lo que tienes controlado este esquema de luz personalmente me encanta lo uso muchísimo desde hace muchos años a veces con luz artificial a veces con un simple difusor utilizando la propia luz natural déjame en comentarios que te parece a veces cuando vas a hacer un shooting en exterior tienes la capacidad de influir en la ropa que se va a poner la persona con la que vas a trabajar pero otras veces no porque esa persona no te ha preguntado porque a lo mejor tú le dices ponte algo que sea de esta forma y acaba viniendo de otra manera entonces realmente lo que yo te recomiendo es que en la medida de lo posible trates de influir para que la paleta de colores te favorezca como fotógrafo pero si no es así si no es perfecta tampoco te preocupes se trata de ir poco a poco llevándote a la gente a tu terreno a medida que vayas publicando fotografías de un estilo vas a conseguir que la gente simplemente viendo tu portafolio se vaya adaptando a lo que tú sueles publicar y quién sabe a lo mejor un día alguien te sorprende con una paleta de colores diferente y acaba gustándote muchísimo no es casualidad que la mayoría de mis sesiones de fotos se hagan en localizaciones con tonos tierra verde o colores pastel es algo que llevo años haciendo y por eso mi estilo poco a poco se ha ido definiendo hasta el punto de conseguir que la gente vea una imagen mía en Instagram y la reconozca sin tener que ver quién hizo la fotografía aunque hay muchísimas cosas importantes y que sin duda te animo a que investigues de cara a mejorar tus retratos yo he querido quedarme en lo que considero que va a hacer que tus fotos cambien radicalmente si empiezas a fijarte en la paleta de colores y empiezas a iluminar tus fotografías de una forma en la que tú domines la luz y no te domina la luz a ti va a mejorar muchísimo tu retrato si no tienes un equipo adecuado para hacer este tipo de fotos puedes pillarte el Click Softbox Octa de Profoto y uno de los Profotos de la serie A que son bastante manejables fáciles de llevar normalmente para una sola persona y realmente dan un buen resultado o sea el aspecto de la fotografía cambia considerablemente y hace que la textura en la piel sea bastante más favorecedora para la modelo yo los compré en Kinafoto que es una tienda online que está especializada en dar un servicio muy cercano a todas las personas que bueno pues llaman para comprar sus equipos suelen asesorarles muy bien tienen en el equipo personas especializadas específicamente en dar asesoramiento a los que tengan dudas sobre algún producto sobre alguna técnica por ahí está Iván de la Torre que controla muchísimo y podéis preguntar por él y en realidad el resto del equipo también maneja bastante de fotografía yo diría que esa es una de las grandes diferencias con respecto a otros muchos comercios hay mucha gente que solamente te da el equipo lo compra lo tiene en stock y te lo entrega y lo hacen genial y dan un buen servicio pero hay otras tiendas que se especializan un poco más en darte un servicio añadido en explicarte las cosas en asesorarte y la verdad es que Kinafoto lo hace muy bien dan un muy buen servicio a las personas que confían en ellos todavía hay mucha gente que le frena un poco lo de no tener una tienda física pero yo la verdad es que si me mandan las cosas a casa llegan bien y es una tienda de fiar pues sinceramente no veo diferencia alguna entre ir a la tienda o que me manden las cosas a mi casa además quien más quien menos compra en Amazon y Amazon no tiene tienda física al final la confianza es algo que te da la gente y que realmente te gana si obras bien yo creo que Kinafoto lo hace realmente bien y que ya no ya no no me mandan que me mandan es algo que te da la gente sino que me dejó porque me mandan las cosas a la gente que me mandan nos da la gente bueno